bienvenidos señoras y señores al pueblo viral del momento San Julián, cuna de las Cristeras ay ay ay, bien nomás que bonito y lo que vamos a ver bien nomás que bonito cielo el día de hoy este precioso paraje de los altos de Jalisco de la región más guapa de México que lo presumo pero por ir y bienvenidos al pueblo donde todos tienen nalgas hoy vamos a hacer una tradición diferente como soy yo y modo ay es que me pongo en modo automático y más ahorita que tengo aquí los que les cambian las llantas están así se ven así y miren nomás pues bueno, las palmeritas preciosas bien cuidaditas es un pueblo de mucha limpieza mucha gente cabal aquí que les digo, parece que todos son fieles parece que todos se portan bien hay uno aquí, otro coscolino por ahí hay unos secretos que no voy a contar pero que me lo sé, que me lo sé unas reuniones clandestinas pero bueno, no se crean es broma no, este, San Julián que les digo es un pueblo donde la gente se sabe divertir sanamente todo el día se cuidan mucho unos a otros y lo pasan a gusto pero sí, la verdad todos tienen pompis yo no sé qué hacen se ponen pañal y más ahorita que se va a poner de moda porque mi amiga Jessy González a la cual le mando un abrazo a su madre divina me acuerdo tanto de esa bella familia a esa niñita pequeñita que yo vi llegar al mariachi este, bueno la vi desde antes me acuerdo una vez que venimos con un recorrido de reinas ahora mira este chavo lava los carros súper bien y te baila y te pone musiquita cada rato no, síganse que esa niña Jessy porque llegamos a la casa de la cultura y tocando violoncitos y una niña talentosa, bonita y le digo ay mija prepárate bien y luego te unes a las del mariachi para que te hagas famosa y todo y miren nomás cómo pasó el tiempo creció se formó se convirtió en reina hizo tantas o tantas cosas buenas ahora ya es doctora y ahora ya es finalista pero no se ve un semifinalista de la academia porque ya de esas 26 personas se quedan solamente 18 van a entrar y no hay que dar pues no hay que dar tres digamos te quito de los patroquí hay primeras comuniones ya sí que nos vamos a chutar con un show bueno, ven las guapuras en la plaza esperemos que sí prepárense porque luego a veces nos toca la mala suerte de que cuando grabamos o cuando viene algún turista que se muere por ver mujeres guapas, no sale nada, porque están salados de antirón, pero bueno, vean en los carros es donde viene la gente nice, bonita hay no gravedas, sombrillitas estaban ahí enfrente, no estaba llevando puras dulzuras ellos y ellas, todos porque pues aquí se baña la gente, se sabe de espíritu uno que otro güey que sale de pants como ese, que bueno, la regó al niño la regó al niño, porque se ve guandajo y aquí en este pueblo nadie es guapas pero bueno, este pueblo con sabor antiguo con comportamiento también a la antigua, bonito todavía lo clásico de respetarse de pagar, de ser responsables de ser amables de ceder el paso de chequearse unos a otros, de cuidarse todo eso bueno, pero bueno venimos barbados como todos los piratas de este pueblo, es pueblo de piratas, le digo yo cuando están todos con barba todos peludos, aquí tienen pelos hasta las orejas y hay que sacárselos, que se ve el río C pero bueno tenemos toda esta aventura, bendito sea Dios de cruzar todos los pueblos de los altos de Jalisco y lucharse en nuestra casa de Ojo quien pasa tan solo con la camioneta chulada de camionetas antiguas chulada de camionetas antiguas tienen todos los grupos de coleccionistas aquí en Santiago chulada de la camioneta antiguas pues porque creen que vamos a dar vueltas de ruedas todo lo que se puede ver porque aquí la cuota es de 3 con 3 personas increíbles que vean ya vale la pena el día vamos a la Unión San Antonio chicos, el recorrido de Reina entonces estar un ratito nada más no hemos podido estar todos los recorridos completos porque hemos tenido un trabajo el día de hoy andamos de cumpleaños así es que pues ni modo ni modo que poquita gente está compartan la publicación que pedo voy a cortar porque acá corro peligro de no llegar a tiempo por ir por la vía rápida y no pasarles nada más si le huevolean y no quieren ver este soy Ikea así de alejo me gusta la buena vida me gustan las buenas cosas me gusta portarme bien pero también cuando me sacan el genio me sacan el cobre luego no hay punta bueno, ya estamos recorriendo el pueblo de San Julián aquí esperemos que la plaza se esté nutrida porque luego, luego corren es lo malo ya corrieron ya se fueron ¿qué les dije? cuando quiero grabar el gentío de la bola de guapos ya se fueron todos porque se resguardan por eso están guapos porque se cuidan del sol ya acaban todos tostados y mucha gente rebeca un saludo para mi amiga Isabel con su baby bien nacidos en los piscinos ¿ven qué bonito? ahí están dentro de la mesa se escuchan se me sentieron ah, ya me ganaron el lugar pues sí nos vamos a parar ¿qué creen? aquí el lugar no debería se los vamos a dar cuando chisnés ya sé que quieren chisnes y te los vamos a dar se los vamos a dar Sí, los vamos a ver Vámonos, chiquitos Aunque deberíamos de ir sin sombrero Pero bueno, miren Para que vean qué bonita la misa El coro se ve precioso Y pues van a ver la gente tan bonita De eso se trata la vida Ya les voy a hacer videos más interactivos así Libranos de todos los manos, Señor De todo aquello que nos divide De aquello que separa nuestras familias De aquello que nos quiere robar la fe Libranos de todo eso Y concedernos la paz en los dos días Para que animarnos con tu misericordia Vivamos libres del pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Rega, tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre, Señor Jesucristo Señor Jesucristo, tú dijiste a tus apóstoles La paz les dejo y paz les doy No tengas en cuenta nuestros muchos pecados Que era la fe que tenía en tu iglesia Y conforme tu palabra daba la paz en la vida Tú querías que tengas unos siglos de los siglos Bueno chicos, una probadita nada más Una probadita de esto Qué bonito Llega la hora de la paz Yo me quisiera quedar a dar la mano, ¿verdad? Pero pues no se puede Lo voy a dar esto corto Adiós Y estos mal estacionados, ¿qué? A ver, ¿quién es la mamá? ¿Quién es la mamá? Regáñalos ¿Qué es esto? No, si lleva choque Y pues bueno, seguimos nuestro caminar chicos Adiós hijo, ¿cómo andas? Ahí vamos en vivo, videos diferentes Ebra, vénganse a los tacos, están bien buenos Gracias campeón Ebra Gracias a Dios, nos conocen ¿Yo qué les digo? Vengo a estos pueblos ¿Por qué no le perdonan de vueltas? Porque recibo mucho amor Gracias a Dios Ah, cómo me quieren donde quiera Me siento tan contento de poder Disfrutar del amor de la gente Y bueno, pues vámonos a Seguir cruzando Y esperemos que siga el tacazo de Ojo Adiós A seguir cruzando, cruzando este pueblo Que parece como que de este lado Está más nutrido ahora Aunque traigo mi vidrio medio cochin Por eso quería darle del otro Y se encicia todo en un ratito Pero bueno ¿Cómo ven? Espero que les gusten estos videos interactivos Háganlos virales Si es que les gustó Para seguirles grabando así Como es la vida diaria normal ¿Por qué estoy aquí en San Julián? Pues porque creen Porque me echan malo Que hago audiciones Que grabo solamente a la gente güera Que no saco a toda la gente común Que miren, pues ellas van en bicicleta Pues son a las que grabo Son la gente que está Luego, luego Entonces No provoco Yo como adrede que salga esta gente Pues si es la que sale Pues ya que hago Pásale señora Adelante Un placer Es que la gente es tan bonita Que cómo no la vamos a dejar Si miren va preocupadita Con quemarse del sol Con llegar tarde Con todo Pero bueno Pues las reuniones Los padrinos Los padrinos Los madrinos Ya se echaron el taco de ojo Ya los vieron en su esplendor Al rato posible Comedera Portada San Julián La changuitas La virguecita Los tacos Todo Bendice a Dios Y aquí vamos Que Dios los bendiga Cuídense mucho Para nosotros es un placer Para Región de los Altos Mostrarle lo bello Lo natural Lo que es nuestra región Sin fingimientos Sin videos editados Sin cosas así Todas perfumadas Que hacen ver Que el lugar es Mega maravilloso Y que no es cierto Y aquí sí Lo pueden ver Como es Todo está limpio Todo está ordenado Muchísimas cosas ricas Mucha comedera Mucha música Mucha fiesta Buen ambiente Ya vimos los races Los lugarcitos Las cevicherías El ambiente La camioneta gemela Ahí están las rusas Tantas y tantas cosas Que gozar Que esto es La Región de los Altos Que Dios me los bendiga A todos Cuídense un buen plazo Para Región de los Altos Desde la Tierra de la Leche Me dieron De carrera La Cantarita Porque se nos corta Mucha la señal Telcel Por favor Rescata a mis pueblos Danos buenos servicios Por favor Estamos hartos Hartos De tener un servicio a medias Que pagamos completo Que Dios me los bendiga Desde este arco de salidas Y desde la entrada Hasta la salida Aquí en el Piezo Charro Rosco y Romero Que buenos momentos Nos ha dado Fantas Buenas cosas Hemos visto aquí Cuanta cosa bonita Gracias por ver el video